¿Cómo estáis? No andas por la runda, igual te vas pa' todo en la runda y no te pierdas la... Oh my God! No andas por la runda... ...cara esta de escuro que necesita despegarle el daño mástico. ¡No! ¿Tú vas a botar? ¡Tú vas a botar! ¡Tú vas a botar! ¡I should spin wisely! ¡It must be done! ¡The way is clear! On and bygo! ¡Ole, on y! We are back best! We are back the sky And we get it up the sky We are back Zwei-en-en ¡Suscríbete! 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 . . . . . . . . . Oh, no me guste, no? Te estoy diciendo que no Perro, hijo de perra What must be discovered? Oh Hold me close till I get up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El camino de tu camino las alteraciones cambian en la fecha Solo un género no planta remanente Mira, soy un género idiota No planta remanente aquí Y después se va a gripear aquí, chico No, pero no te cuento, te lo hicimos con el atajo, chico Dime tu canal, para reportarlo, para hacerlo mal ¿No? Esta triste. No es muy divertido. No, no, pero ahora vamos a dejarlo. ¿Qué me dice? ¿Qué es eso? ¡Ya, mamá! ¡Aslí, mamá! No, 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 no. No, 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 no. In immortality, I can see you and me. 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 In immortally, I can see you and me. In immortality, I can hear you and my lyrics. ¡Gracias por ver! 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 Aferro de las crajas ¡ którzy estudios tienen gu cigarras! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!